Todos los días por lo que queremos, todos los días tenemos que seguir soñando. No hay un solo día que te tengas que quedar en la cama esperando que otros resuelvan. El llamado es a resolver, el llamado es a trabajar, el llamado es a ser valiente por las cosas correctas. Y yo sé que aquí en León hay gente valiente que trabaja por las causas correctas. Hoy los invito a seguir soñando. Hoy los invito a construir el león que todos queremos. Hoy los invito a ser valientes, a no dar un paso atrás, a ponernos al frente, aún en los retos, aún en las malas. Eso es lo que hoy necesita el país, es lo que hoy necesita el Estado. Hoy necesitamos absolutamente de todos. Hoy con la fuerza de todos vamos a construir un león mucho mejor que el que nos dejaron. Hoy vamos a construir un león mejor para las siguientes generaciones. Hoy confíen ustedes, la gente de León, las leonesas, los leoneses, los guanajuatenses, estamos listos y estamos listos para trabajar y estamos listos sobre todo para ser mejores todos los días. A trabajar con la fuerza de todos por este león que nos necesita a todos. Gracias.